El error de tipo. Carlos Chinchilla Sandoval, juez sexto de Instrucción de San José, España. Introducción. El tema propuesto resulta de gran interés y actualidad. Resolviendo en forma efectiva los problemas emergentes del conocido error de tipo, lograremos dar solución a otras discusiones que se plantean dentro del derecho penal, tanto en forma dogmática como en probables casos prácticos. Inicialmente es prudente lograr arribar a una definición sencilla y clara de lo que es el error en forma general, para luego hacer la necesaria diferencia entre los diferentes tipos de error que trata la doctrina, hablamos, error de tipo y error de prohibición. Pero el aspecto importante y singular de la presente investigación estriba en lograr ubicar dentro de la normativa penal la regulación del mencionado error de tipo. Aún más, lograr escudriñar su verdadera regulación legal y si la misma en este momento es suficiente para dar solución a todos los problemas que surgen de esta institución. Sabemos que la actual legislación no comprende varias situaciones, por ello, el motivo del presente trabajo y estudio. En igual forma, cuando se trata del tema del error de tipo, se logra la aplicación de una u otra teoría en cuanto a la dirección que debe de tener la aplicación del mismo. Lo anterior se debe de lograr concretar, ya que de una posición u otra, o la toma de partido por una teoría u otra, vendrán consecuencias jurídicas diversas. Por ejemplo, dentro del campo del error de tipo y específicamente ante el error de los presupuestos de una causa de exclusión de los injusto o la antijuridicidad, se manejan la teoría del dolo, la de la culpabilidad estricta, la culpabilidad restringida y la de los elementos negativos del tipo, debiendo de tomarse posición por la aplicación preferente de una sobre otra, no dejando de lado la opinión mayoritaria de la doctrina española y la de la jurisprudencia. Madrid, mayo de 1994. Capítulo 1. Aspectos generales. Este primer capítulo se dirigirá a ubicarnos en el tema propuesto, orientándonos en cuanto a los aspectos generales que debemos de dominar para luego exponer las diferencias existentes entre el error de tipo y el error de prohibición en forma general, ya que ese no es el tema de la presente investigación. Por otra parte, es necesario indicar que este capítulo se dividirá en dos secciones, la primera dedicada a problemas de terminología y contenido jurídico del error de tipo, y la segunda, aspectos relevantes respecto a la diferencia básica entre el error de tipo y el error de prohibición. Veamos cada uno de estos temas. A generalidades. Como bien lo señala Gescheck en su Tratado de Derecho Penal, parte general, el punto de partida de toda teoría del error debe ser la distinción objetiva de los diferentes casos de error. En general, el error es la ignorancia o falsa apreciación dos de una situación. En forma específica, la teoría del error del tipo se relaciona directamente con el dolo y su referencia es inmediata en cuanto a su valoración jurídica. En efecto, tenemos que el dolo se entiende de forma general como el conocer y querer los elementos objetivos pertenecientes al tipo legal. Esta definidón resulta algo imprecisa, pero nos sitúa en el medio de lo que tratamos de exponer en esta investigación. Ahora bien, el error, y en forma específica el error de tipo supone el desconocimiento de alguno o todos los elementos del tipo de injusto. Basigalupo al hablar sobre el error de tipo, señala que el mismo existe cuando el autor carezca de la correcta representación de la realidad en la que actúa de tal forma que no pueda saber que su acción realiza el tipo de un delito. Como consecuencia de tal desconocimiento o error sobre la existencia de esos elementos, se excluye el dolo y todo lo más. Como ejemplo, el caso del sujeto que dispara sobre una liebre que supone oculta bajo una mata, pero lo hace sobre un niño que se encuentra en el lugar en que él cree está la liebre. Art. 407 del Código Penal En el caso de la total exclusión del dolo, estaríamos hablando del llamado. Error invencible, pero de ser vencible, deja subsistente el tipo objetivo de injusto de un delito imprudente, en los casos que sea posible su aplicación. Tenemos que el artículo 6 visa del Código Penal Español recoge lo relacionado con el error en general, diríamos, tanto la fórmula del error de tipo como el de prohibición. En efecto, los dos párrafos primeros se refieren al error de tipo y su párrafo final hace referencia al error de prohibición, eso parece deducirse de su detalle. En cuanto al error de tipo, el numeral citado indica que al tratarse del error invencible sobre un elemento esencial integrante de la infracción penal o que agrave la pena, entiéndase error de tipo, excluye la responsabilidad criminal o la agravación en su caso, lo escrito y resaltado entre paréntesis no corresponde a su original. Continúa señalando tal disposición en su párrafo segundo, si el error a que se refiere el párrafo anterior fuere vencible, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, la infracción será castigada, en su caso, como culposa. En forma clara y explícita, el derecho penal español consagra la institución del error de tipo y viene a salvar lagunas que anteriormente se mantenían. Tal redacción corresponde a la reforma de 1983 y es la que ha venido a introducir en forma explícita situaciones que anteriormente se echaban de menos. Otro ejemplo del caso del error de tipo tenemos, el cazador que dispara sobre otro su escopeta tomándolo como una pieza. Aquí nos encontramos ante el desconocimiento esencial del tipo de homicidio, donde se requiere que se mate a otro hombre, ver artículo 407 del Código Penal Español. Respecto a su contenido, Gesscheck indica que puede consistir tanto en una representación falsa como en la falta de una representación, ya que errores en términos generales, la discrepancia entre conciencia y realidad. Lo anterior es de tal forma, ya que la falta de seguridad respecto a un elemento objetivo del tipo no es error, sino dolo eventual o imprudencia consciente, teniendo otro tratamiento jurídico. Volviendo a los aspectos de la redacción del ordinal 6 visa del Código Penal incurre en una falta no tan grave si la comparamos con el gran avance en la teoría del error representa este artículo. El aspecto al cual nos referimos se refiere a la integración dentro del numeral de la indicación de que ha de tratarse de un elemento, esencial, integrante de la infracción. Esta fórmula utilizada es poco afortunada pues brinda la sensación de que la infracción estuviera integrada por elementos esenciales y no esenciales, accidentales. En opinión de Basigalupo desde la visión del error de tipo, lo que importa es si se trata de elementos que fundamenta o modifican la pena. Continúa indicando tal autor que en tanto la ley se refiere por una parte a los elementos de la infracción, los que fundamentan la penalidad, como aquellos que agraven la pena, en definitiva, que la modifican, la distinción entre elementos esenciales y los que sólo serían accidentales, resulta superflua. La mayoría de los autores que tratan el tema dan por supuesto y aceptada la diferencia que expone la ley y proceden. A partir de la distinción entre elementos esenciales y elementos accidentales, distinción que por otra parte no llega a apartarse de la idea de fundamentación y modificación de la pena que se ha expuesto. Ve diferencia entre el denominado error de tipo y error de prohibición. La distinción que ahora utilizamos entre error de tipo y error de prohibición no se ha logrado imponer sino hasta tiempos recientes. Anteriormente imperaba la utilización de los términos diferenciadores que provenían del derecho civil, que distinguía entre error de hecho, error facti y error de derecho, error iuris, distinción que aún puede encontrarse en muchos países, como es el caso del Código Penal de Costa Rica en sus artículos 34 y 35, así como en la jurisprudenda. El error de hecho era aquel que recaía sobre las circunstancias fácticas del delito, por su parte, el error de derecho recaía. Sobre las circunstancias jurídicas valorativas del delito. Por su parte, la doctrina hoy guarda. Completo acuerdo en cuanto a la determinación de los términos y se ha abandonado la vieja fórmula de error de hecho y de derecho, tal abandono se presentó al admitirse la categoría de los elementos normativos del tipo que implicaban valoración ya en la tipicidad. Uno de los aspectos polémicos que aún persiste dentro del error es acerca de los presupuestos típicos de las causas de justificación y si en definitiva se consideran error de tipo, o en su caso, error de prohibición, al respecto ver infra, capítulo tercero, aparte de. Como ya lo hemos dicho líneas atrás, el error de tipo supone el desconocimiento de alguno o todos los elementos del tipo de injusto, por lo cual, se considera que no existe dolo alguno. Por su parte, el error de prohibición afecta a la significación antijurídica del hecho, ya por creer que éste no está prohibido, ya por creerse el autor legitimado para hacerlo, error sobre la justificación de la conducta. Por tanto, dentro del error de prohibición encontramos tanto el error sobre la licitud de la conducta, como el error sobre la concurrencia de alguna causa de justificación o exclusión de lo injusto. Capítulo 2 Tratamiento Jurídico positivo del error de tipo El tratamiento del error de tipo y sus consecuencias jurídicas Se debe de desarrollar en forma conjunta con la distinción entre elementos esenciales y accidentales del tipo. A error sobre elementos esenciales Cuando nos encontramos ante el tema del error sobre los elementos esenciales, pueden suceder dos cosas, primero, que el error sea invencible, y segunda, que sea vencible. Ambas situaciones reportan resultados jurídicos diversos, que pasamos a estudiar. Girando sobre el artículo 6 visa, el párrafo primero del mismo se refiere específicamente sobre el error invencible, y por su parte, el párrafo segundo, versa sobre el error vencible. Con detalle, veamos cada uno de los casos. 1. Error invencible Se presenta cuando el error no se hubiese logrado evitarse ni aún aplicando la diligencia debida, error, no imprudente. Como lo señala Gesscheck, se excluye el dolo, ya que no existe el conocimiento de todos o algunos de los elementos del tipo objetivo, deberíamos de agregar que se excluye también la imprudencia, la cual se reserva para otros casos que veremos infra. En consecuencia, estaremos ante la impunidad de la conducta realizada, ello por la razón que en el sistema moderno únicamente contamos con tipos dolosos o culposos, y la simple causación de un resultado lesivo sin dolo ni culpa resulta típico. Como lo dijimos líneas atrás, este tipo de error invencible se encuentra recogido en el artículo 6 visa, párrafo primero del Código Penal, al señalar el mismo que el error invencible sobre un elemento esencial integrante de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. 2. Error vencible La problemática del error vencible discurre por otros caminos. En efecto, el artículo 6 visa, párrafo segundo indica que, si el error, fuere vencible, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, la infracción será castigada, en su caso, como culposa. Entramos a la consideración de la imprudencia. En definitiva, el error vencible excluirá el dolo pero no la imprudencia. El error vencible es aquel que hubiese podido evitarse si se hubiera observado él. Debido a tener cuidado por lo que puede considerarse error imprudente. Se debe de tener presente que el tipo de la imprudencia nos puede conducir a la amplia apreciación partiendo del artículo 565 del Código Penal al tratar de la imprudencia punible. Pero si revisamos detenidamente el artículo 6 visa, párrafo segundo, notaremos que la norma refiere a la expresión, en su caso, con lo cual podemos aducir que lo que trata de significar es que el error vencible sobre los elementos del tipo objetivo sólo será punible si se considera punible la forma culposa del delito cuyo tipo objetivo realizó el autor. Otro aspecto que resulta interesante de resaltar y que la mayoría de los estudiosos dejan de lado y considero, dan por supuesto, es el que Basigalupo expone acerca de la idea de la imprudencia. En efecto, el error es evitable cuando el autor, observando el cuidado exigido, hubiera conocido o conocido correctamente las circunstancias ignoradas o falsamente representada. En tal sentido, la determinación del cuidado exigido debe de hacerse en función de la capacidad individual en las circunstancias concretas de la acción, ya que el texto legal señala que a tales fines se atenderá a las circunstancias del hecho y las personales del autor. Con ello, en opinión de Basigalupo la cual nos parece muy acertada, se ha dirigido la ley a dar un apoyo importante a la posición que exige en el delito culposo un deber individual de cuidado, determinado por las capacidades y conocimientos del autor, en oposición a un deber objetivo de cuidado. B. Error sobre elementos accidentales. El artículo 6 visa, párrafo primero, señala que el error invencible sobre un elemento que agrave la pena excluye la agravación. Como vemos, esta regulación legal se limita únicamente a aquellos casos donde se presente el error en elementos que agraven la pena, dejando sin tratamiento legal alguno aquellos casos donde el error recae sobre elementos que disminuyen la pena. Un desacierto del legislador español al dejar de lado este último aspecto, que en definitiva resulta de importancia. En esta sección, veremos el tratamiento legal que se le debe de brindar al error sobre algún elemento que disminuya la pena. Primero, analizaremos. El caso que recoge la disposición legal en comentario para llegar al caso en abandono legislativo. Tenemos que los elementos accidentales son aquellos que inciden sobre el tipo básico generando un tipo cualificado o atenuado, circunstancias específicas de agravación o atenuación y aquellos otros que sin dar origen a un tipo distinto aumentan o disminuyen la pena prevista para la realización del tipo al que aparecen referidas. Circunstancias genéricas agravantes o atenuantes, como vemos, contamos con circunstancias específicas y genéricas que resultan agravantes y atenuantes. Respecto al primer grupo, sea las circunstancias específicas se encuentran como ejemplos los tipos penales de los artículos del Código Penal 480, párrafo tercero, privilegiante, y 481, cualificante. Por su parte, respecto a las circunstancias genéricas agravantes y atenuantes tenemos los artículos 9, 10 y 11 del Código Penal. Al estudio de las disposiciones genéricas, se lee. Debe de agregar el examen del artículo 60 del Código Penal, las circunstancias agravantes o atenuantes que consistieran en la disposición moral del delincuente, en sus relaciones particulares con el ofendido o en otra causa personal, servirán para agravar o atenuar la responsabilidad sólo de aquellos culpables en quienes concurran. Las que consistiesen en la ejecución material del hecho o en los medios empleados para realizarla, servirán para agravar o atenuar la responsabilidad únicamente de los que tuviesen conocimiento de ellas en el momento de la acción o de su cooperación para el delito. Con lo cual se establece la incomunicabilidad de las llamadas circunstancias subjetivas y la apreciabilidad en función de que se conozcan de las objetivas. 1. Error sobre elementos que agraven la pena. El artículo 6 visa, párrafo primero señala que el error invencible sobre un elemento que agrave la pena excluye la agravación en su caso. Dentro de tal norma, se incluye lo concerniente al error sobre uno de los elementos, accidentales, que agrava. La pena, en definitiva, son tanto las circunstancias específicas de agravación pertenecientes al tipo. De un delito cualificado, cuanto las agravantes genéricas, que no son elementos de tipo alguno aunque, en principio, estén referidas a cualquiera sin pertenecer a él. En realidad tal disposición no viene a ser lo completa que se hubiera querido, ya que regula en forma específica el error invencible, dejando excluida toda referencia al error vencible en cuanto a circunstancias agravantes. Debemos de decir que cuando se trata de este tipo de error, no es del caso hacer distinción alguna en cuanto al tratamiento del error invencible o del error vencible, ya que de todas formas, las consecuencias jurídicas resultan ser las mismas. Se debe de tomar en cuenta que lo principal es el conocimiento de la agravante, que de no tener conocimiento de la misma no podría aplicársele, resultando inútil la diferencia acerca de si el error resulta invencible o vencible. En todo caso, subsiste la figura del tipo básico consumado. Un ejemplo de este tipo error se presenta en la siguiente situación 1. Sujeto cree venciblemente que la detención ilegal por el cometida ha durado menos de 15 días. Cuando en realidad ha transcurrido más tiempo, no responderá por la realización del tipo agravado previsto en el artículo 481.2 del Código Penal, pero si por la del tipo básico del artículo 480 yusjudem. Consideramos que la posición adoptada por la doctrina dominante, en cuanto a la consideración de la innecesaria distinción entre el error vencible e invencible respecto al error sobre un elemento que agrava la pena, es la más acertada. La solución la encontramos al revisar el artículo 60 párrafo segundo, donde se exige el conocimiento de los elementos de naturaleza objetiva, ejecución material del hecho o los medios empleados para realizarla, por parte del autor, de lo contrario devienen en inaplicables al mismo. Debemos de decir que no es correcto pensar que el párrafo segundo del artículo 6 visa tenga aplicación en los casos del error vencible que venimos señalando, por la razón que no se obliga a imponer la pena de la imprudencia, en su caso, cuando el hecho sigue siendo doloso. Dentro de la doctrina existe un caso sumamente interesante, pero que en realidad se encuentra resuelto con los anteriores razonamientos expuestos, el mismo se refiere al denominado error al revés. En tal error, el sujeto considera erróneamente que a su acción le asisten elementos que agravan la pena. En tal caso, la solución debe de ser la misma a la anterior, o sea no se puede llegar a tomar en cuenta tal agravante, siendo la misma totalmente irrelevante, debiendo de castigarse la acción según el delito base sin cualificar. 2. Error sobre elementos que disminuyen la pena. En este campo el artículo 6 visa, en ninguno de sus dos párrafos donde se recoge el error de tipo, se establece específicamente el error sobre circunstancias, genéricas o específicas, que atenúen la pena. Esta falta de regulación ha llevado a la resolución diferenciada de los diferentes casos acerca de tal tipo de error. En igual forma, la doctrina se encuentra dividida en cuanto a su tratamiento jurídico y las reglas a aplicar para cada caso. Cuando se trata de circunstancias atenuantes en sentido estricto, artículos 9 y 11 del Código Penal, se debe de partir. El estudio del art 60 del Código Penal, el cual viene a regular las circunstancias atenuantes genéricas, dividiéndolas entre las personales, párrafo primero, y las objetivas, párrafo segundo. Requiriéndose para las objetivas el conocer las mismas para que las sean aplicables, pero al regularse las personales, no queda claro si para que concurran es preciso su conocimiento. En el caso de estas circunstancias atenuantes genéricas, se deben de conocer las mismas por parte del sujeto para que le sean aplicables, de lo contrario, no serán de su dominio y se entenderá cometido el tipo básico sin atenuantes. Ello viene a ser armónico con lo establecido por el artículo 60.2 del Código Penal. El problema principal surge cuando se tiene la creencia errónea de que concurre el elemento específico atenuante. Cuando el sujeto actúa erróneamente con la idea de ejecutar el tipo básico en todos sus elementos, así como los del tipo privilegiado, resulta ese conocimiento siquiera erróneo. Total del tipo privilegiado el que debe de regir las consecuencias penales. Esta idea del conocimiento y su relación con el artículo 60.2 del Código Penal es lo que nos conduce a llegar a conclusiones como las anteriores. Pero en nuestra opinión, la aplicación de la idea del conocimiento, y entiéndase incluido el mismo desconocimiento como nervio motor de la regulación del error sobre los elementos genéricos y específicos que disminuyen la pena, no es de aplicación inmediata cuando tal conocimiento no acontece. Con ello, discrepamos de la doctrina alemana y la mayoritaria española, consiguiendo acuerdo con la tesis sostenida por Mirpuch para quien la demostración de la ausencia del conocimiento de una de las circunstancias que rebaje la pena, debe de tener análogo tratamiento a la suposición de una circunstancia que la eleva, y por ello, debería de establecerse la concurrencia del elemento atenuante. Capítulo 3 Otros casos de error Aspectos polémicos El Presente capítulo tendrá como contenido el desarrollo de otros casos que la doctrina ha venido Desarrollando en comentario al error de hecho y la exclusión de muchos de ellos Además, se tratarán varios casos de aparentes errores de tipo, que parte de la doctrina los ha considerado como tales, y de los mismos discrepa la otra parte. En ellos, abordaremos los problemas jurídicos que presentan y tomaremos posición ante los mismos. a. El error sobre el objeto de la acción . En este tipo de error el sujeto yerra sobre las características, y en especial, sobre la identidad del objeto de la acción. En todos estos casos siempre subsiste el dolo, pero al dirigirse el error sobre una circunstancia importante, tendrá trascendencia la misma en la determinación de la pena. El supuesto más importante lo constituye el error in persona, por medio del cual se confunde a la víctima, tomándola por otra persona. Se debe de distinguir entre el llamado error, relevante, o irrelevante . En estos casos, el hecho que se ha realizado equivocadamente puede merecer una calificación distinta a la que hubiese correspondido. Al hecho que se quería ejecutar. Se deben de tomar en cuenta la protección especial que brinda el derecho sobre ciertas personas, como en el caso del jefe de estado, ministros, ascendientes o descendientes, entre otros. Como ejemplo tenemos, aquel que creyendo que da muerte a su padre, parricidio ART 405 Código Penal, en realidad da muerte a un extraño, homicidio ART 407 Código Penal, o viceversa. En ambos casos el error siempre será relevante, esto es, tendrá consecuencias jurídicas, en el caso propuesto anteriormente, no se excluirá el dolo respecto al homicidio producido, en razón que se quería matar al padre y ello significa que se quería matar a un hombre, el padre también lo es, pero el error impersona que estudiamos obligará a castigar. Además de por homicidio doloso, por tentativa inidónea de parricidio, en concurso ideal de delito, según ART. 71 Código Penal. En el caso contrario, de aquel que queriendo matar a un extraño mata a su padre. El error impedirá apreciar un parricidio doloso. Concurrirá a un homicidio doloso, ya que se quería. Matar a un hombre y el padre también lo es, en concurso ideal de delitos con un parricidio imprudente, si se admite esta última figura. 2. Error irrelevante. Se verifica el error irrelevante cuando versa sobre una persona protegida de la misma forma por la ley que la que se creía atacar. Como ejemplo tenemos, que Juan queriendo disparar sobre Pedro, lo hace sobre Andrés, o confunde a su padre con su madre, o queriendo dar muerte a su padre, en realidad mata a su abuelo. En todos estos casos el error es irrelevante, porque para el tipo del homicidio, o asesinato o parricidio, es suficiente que se mate voluntariamente a otro, o en el parricidio, a un ascendiente, descendiente o cónyuge, y no es preciso conocer la concreta identidad de la víctima. En definitiva, la acción consumada con o sin error es el mismo tipo de homicidio, asesinato o parricidio. B. Error sobre el curso causal. Se presenta el error sobre el curso causal cuando se quería causar el resultado. Pero por otro conducto. En opinión de Heschek, el autor no solo debe de conocer la acción y el resultado, sino que debe de prever además el curso causal en sus rasgos esenciales, ya que la relación de causalidad es tan elemento del tipo como la acción y el resultado. Una verdadera apreciación de este tipo de error únicamente cabe plantearla tras la previa imputación objetiva del resultado al autor. Se puede verificar en el desarrollo del proceso causal lo que se ha denominado la desviación no esencial y la desviación esencial, partiendo de una u otra, se obtendrán resultados jurídicos diversos. 1. Desviación no esencial. Se presenta cuando en el curso causal objetivamente imputable que el autor esperaba, se produce un curso causal desviado pero también objetivamente imputable. Si sucede tal desviación del curso causal en la forma dicha, no se excluye por lo general el dolo y es lo que se denomina una desviación no esencial. El peligro incito en la acción continua siendo el que posteriormente se materializa en la lesión del objeto protegido por la acción sin que se llegue a alterar el dolo por el curso causal desviado. Como ejemplo, se quería envenenar con cianuro cuando se hacía con arsénico. 2. Desviación esencial. En esta, la desviación del proceso causal excluye la posibilidad de imputación objetiva del resultado por la ruptura de la necesaria relación de riesgo del mismo con la conducta. Se pierde la vinculación de la relación causal con la conducta del sujeto y no es posible realizar la debida imputación objetiva. Ejemplo, se quería matar pero solo se logra lesionar y el herido muere por un accidente que sufre un vehículo de un particular que lo llevaba hacia el hospital. Aquí, no se logra imputar objetivamente el resultado a la conducta inicial, no concurrirá el tipo objetivo y procederá a la impunidad. Se debe de tener presente que la impunidad procederá respecto del resultado, pero no de las lesiones iniciales se aberratio ictus o error en el golpe. Este tipo de error se da sobre todo en los delitos contra la vida y la integridad física. En este, el objeto sobre el que recae la conducta es distinto de él. Revisto por el autor a causa del error que ha sufrido. Aparentemente guarda mucha relación con el error en objeto, pero se diferencia en la medida que no se confunde un objeto con otro sino porque equivoca la dirección de su actuar. El autor por contar con mala puntería en lugar de matar a C, cuando quería matar a B. Del presente tipo de error podemos derivar dos aspectos importantes, primero, que se trate del ataque sobre objetos desiguales, y el segundo, cuando estemos ante objetos iguales, con la misma significación jurídico-penal. 1. Error sobre objetos desiguales. El problema no resulta muy difícil de resolver y existe acuerdo sobre su solución. En efecto, se trata del caso de que el resultado corresponde a un tipo distinto al que se perseguía por el autor. Ejemplo, el sujeto que dispara con la intención de matar a B, pero el disparo alcanza a matar a su padre que se encontraba al lado de aquel. Aquí, se debe de seguir las reglas del concurso de delitos o de leyes, como en el error inobjeto relevante. Otro ejemplo, el caso del sujeto que desea romper el cristal. De la ventana de su enemigo, pero alcanza por equivocación al propio dueño de la casa, en tal caso, deberá de ser castigado por tentativa de daños en concurso ideal con lesiones imprudentes. 2. Igualdad de objetos, con la misma consideración jurídico-penal. El asunto se convierte en más polémico cuando se trata de igualdad de objetos que poseen la misma consideración jurídico-penal. El clásico ejemplo en el cual se apuntaba a Juan y en su lugar se mata a Pedro. Ahora bien, para resolver el presente caso, contamos con la doctrina dominante en Alemania y parte de la española, según la cual, se debe de proceder a considerar relevante el error y apreciar un concurso de homicidio o asesinato frustrado, de Juan en el ejemplo, y homicidio imprudente, en su caso, en el ejemplo, si era previsible la muerte de Pedro. Por otro rumbo discurren pocos autores alemanes y en forma mayoritaria la doctrina española y el mismo tribunal superior, a la cual nos plegamos. Porque consideramos la más efectiva para resolver el problema que se viene estudiando. En efecto, para estos últimos la solución se obtiene al considerar que el error en el golpe del ejemplo en estudio corresponde a una desviación del desarrollo de los hechos irrelevante. En definitiva, concurre a un único delito doloso consumado. La solución acordada y por la cual tomamos partido mantiene solución semejante con el error inobjeto irrelevante estudiado líneas atrás. Consideramos que es la forma más apropiada de dar respuesta al problema, ya que el dolo de matar se ha dirigido contra otro y no se debe de pensar que hacia persona determinada. Tenemos que al protegerse el bien jurídico vida, se proteja la vida de los demás, pero no es especial consideración la de específica persona. Al quererse matar a Juan, pero por un error en el desarrollo causal se logra impactar a Pedro y logra la finalidad inicial, matar a otro, se tiene por completo el dolo y la acción. Aunque el curso causal de la misma y su objeto se vieron dirigidos por otros causes. En este caso, él. Error es completamente irrelevante, resultando ser el dolo el único y efectivamente consumado. Che consumación anticipada y doules generalis. Tenemos el estudio de dos situaciones accidentales de desviación del curso causal, que se pueden presentar al querer el sujeto un resultado y llegar al mismo pero por un error en el proceso causal distinto al ideado, pero que en definitiva consideramos que sería irrelevante, tanto en la consumación anticipada, como en el doules generalis. Veamos cada una de estas figuras. 1. Consumación anticipada. La consumación anticipada tiene relación con el doules generalis, ya que resultan ser hipótesis inversas. En cuanto a la primera, tenemos que se verifica la misma cuando la desviación entre el desarrollo producido y el pensado por el autor consiste en que el resultado se produce antes del momento en que el autor planeaba producirlo. Como ejemplo tenemos el que nos refiere Basígalupo en los siguientes términos, la enfermera X quiere matar al inválido Z, poniéndolo previamente en estado de inconsciencia, para lo cual le aplica una inyección con un fuerte somnífero, Z muere a consecuencia. De un shock que le produce el somnífero y antes de que X lo estrangule como pensaba. Se considera que cuando se aprecia el resultado como producto de una acción, que al menos constituya el comienzo de la ejecución de la acción típica, debe de apreciarse una desviación no esencial del desarrollo del suceso. 2. Doules generalis. Distinta es la situación que se presenta en los casos de doules generalis, ya que en ellos, el autor cree haber consumado ya el delito que quería consumar, cuando en realidad ello no ha ocurrido todavía. La consumación tiene lugar posteriormente, cuando el autor realiza una nueva acción en la que no sabe que está consumando el delito. Como vemos, el error no se dirige sobre el objeto, sino en realidad sobre el proceso causal para llegar a la consumación del injusto penal. Tenemos que el desarrollo de la acción se realiza en dos actos, el primero, por medio del cual se llega a consumar la acción, pero de lo cual no tiene conciencia él. Sujeto, y el segundo acto, por medio del cual el sujeto está pensando en ocultar el hecho, pero en realidad con éste se verifica la consumación. Como ejemplo tenemos, el caso del que golpea a un sujeto fuertemente en la cabeza con la intención de matarlo, creyéndolo muerto, lo arroja por un precipicio para ocultar su delito, siendo que muere del impacto de la caída. Otro ejemplo es dado en la doctrina, cuando el autor luego de haber estrangulado a su víctima y creerla muerta, la arroja al agua, y en realidad la misma fallece ahogada. En igual forma, el sujeto que después de haber estrangulado a su víctima y creer por eso que la ha matado, pretende simular un suicidio por ahorcamiento, y sólo entonces muere la persona supuestamente fallecida. En todos estos casos, creemos que se debe de apreciar un proceso unitario, en el que el dolo concerniente al primer acto opera también respecto al segundo. Diríamos en definitiva, un proceso unitario con un dolo, general, que lo cubre todo y que como resultado, no merece ninguna valoración jurídica. Privilegiada. Contrarios a la posición anterior, se encuentran aquellos que sustentan la presencia de, una tentativa de homicidio en el primer acto, ya que el autor obra con voluntad de lograr la muerte, que no se produce por razones ajena a él, mientras que en el segundo acto se le responsabiliza al autor por homicidio culposo, ya que produce la muerte sin quererlo ni saberlo, y ésta era evitable de observar el cuidado exigido frente al bien jurídico, por tanto, para esta posición la tentativa de homicidio y el homicidio imprudente concurren materialmente, concurso real. Como objeción a los que sostienen el criterio del concurso de delitos, debemos de decir que la desviación del curso causal es accidental, porque los casos en los que el autor se utiliza a sí mismo de modo inconsciente como instrumento de la consumación de un hecho se enmarcan perfectamente en la imputación objetiva. La única objeción sería cuando se negase la imputación objetiva del resultado producido tan solo por el segundo acto de error sobre los presupuestos de alguna causa de justificación o exclusión de lo injusto. Un aspecto interesante presenta el estudio acerca del error sobre alguno de los presupuestos de las causas de justificación o con mayor precisión terminológica, de exclusión de lo injusto o la antijuridicidad. En Alemania la doctrina dominante ha tomado el camino de considerar este tipo de error como un caso más de error de prohibición. Por su parte, la doctrina española en forma mayoritaria ha tomado partido por la teoría del dolo y se determina que este tipo de error es un claro error de tipo, donde se elimina la consideración del dolo. La posición que se adopte en cuanto a la decisión de considerar al error sobre los presupuestos de una causa de exclusión de lo injusto, como error de tipo o de prohibición, viene a ser informada por la teoría que se siga respecto a tales aspectos. Por una parte tenemos la teoría del dolo, teoría de la estricta de la culpabilidad, teoría restringida de la culpabilidad y la teoría de los elementos negativos del tipo. Veamos cada una de ellos. 1. Teoría del dolo. La teoría del dolo, como bien se sabe, es sustentada por parte del causalismo clásico, según la cual, en el momento en que concurren los presupuestos de una causa de justificación constituye un error que excluye el dolo. Dentro de tal teoría, el tratamiento del error, entiéndase de hecho o de derecho, de tipo o de prohibición, es unitario, teniéndose como resultado que si el mismo es invencible existe impunidad por falta de dolo, y si resulta vencible, se recurre a la figura de la imprudencia. Esta teoría no logra dar solución a satisfacción del problema que se nos presenta, ya que no brinda distinción alguna de tratamiento en cuanto a los distintos tipos de error y deja de lado el estudio de sus elementos diferenciadores. 2. Teoría estricta de la culpabilidad. Esta teoría estricta de la culpabilidad encuentra su razón dentro del finalismo. Ortodoxo. Este último expone que el error sobre los elementos de una causa de justificación en todo, caso es un error de prohibición, o más concretamente, un error de permisión, esta teoría reconoce que el dolo subsiste y sólo se excluye, atenúa o mantiene la culpabilidad según que el error sea invencible, vencible o burdo. 3. Teoría restringida de la culpabilidad. Encontramos entre la teoría del dolo y la estricta de la culpabilidad, una teoría que trata de conciliar ambas y dar una mejor solución al problema. Tal teoría es la llamada teoría restringida de la culpabilidad. Por medio de ella, se puede admitir el error de prohibición en aquellos casos en los cuales se cree que una conducta no se encuentra tipificada por la ley, pero en el caso de la suposición errónea de los presupuestos de una causa de justificación, se debe de aplicar el tratamiento de la teoría del dolo. En este último aspecto, se logra llegar a la impunidad o imprudencia, según que el error sea invencible o vencible. En todo caso, correspondiente al tipo doloso. 4. Teoría de los elementos negativos del tipo. Esta última teoría de los elementos negativos del tipo es la que la doctrina y jurisprudencia española siguen mayoritariamente. Esta teoría trata las causas de justificación como elementos integrantes del tipo y sus presupuestos como elementos negativos de éste. Con lo anterior, se llega a aplicar al error de tipo de permisión la ausencia de proceder doloso y reservando para el error vencible las posibles consecuencias conforme al tipo de la imprudencia, siempre que el mismo exista. Esta teoría dirige a identificar en los casos dichos el error de tipo. Pero se debe de tener cuidado cuando se trata de quien sin errar sobre la situación cree equivocadamente que le asiste una causa de justificación que el derecho no admite o cuyos límites legales sobrepasa, en estos casos nos encontramos ante un error de prohibición. 5. Nuestra toma de posición. Luego del estudio de cada una de las teorías puestas y las consecuencias dentro del tratamiento en la teoría. Del delito, consideramos de más adecuada solución a tales problemas la teoría restringida de la culpabilidad que dirige a identificar el error sobre algunos de los presupuestos de una causa de exclusión de lo injusto, como un error de prohibición. Por ello, en tales casos debe de aplicarse necesariamente el artículo 6 visa, párrafo tercero, y si se trata de error invencible se excluye toda consideración de responsabilidad penal, pero en caso de ser vencible el mismo, estaríamos determinando sus consecuencias mediante una atenuación de la pena del delito doloso, siendo su principal motivo en tal atenuación de una menor necesidad preventiva de pena por parte del ordenamiento frente a quien percibe erróneamente un supuesto. Carácter acorde a derecho de su conducta cuando en realidad no es así, pero teniendo en cuenta que contaba con el conocimiento potencial de dichas situaciones, por lo que su comportamiento en concreto. No se le reprocha ni compara con hombre medio o normal alguno si se sopesa o pondera por el juez. Conclusiones El estudio del error de tipo dentro de la moderna teoría del delito es una fase de suma importancia para lograr esclarecer aspectos hasta ahora confusos o poco. Profundizados En definitiva, hemos logrado exponer las teorías que dominan preferentemente la Actual concepción y análisis del error de tipo, nos referimos a la teoría del dolo, a la de la culpabilidad estricta, a la culpabilidad restringida y a la de los elementos negativos del tipo. De lo anterior, logramos tomar posición y decidir la aplicación a nuestro juicio más favorable y acertada, así como coherente, dentro del estudio del error en los presupuestos de una causa de justificación o de exclusión del injusto o la antijuridicidad, la teoría restringida de la culpabilidad. Aparte de lo anterior, extraemos conclusiones importantes del estudio realizado, logramos identificar en forma general al error de tipo como la ignorancia o falsa apreciación de una situación. En forma específica, la teoría del error del tipo se relaciona directamente con el dolo y su referencia es inmediata en cuanto a su valoración jurídica. Como consecuencia de tal desconocimiento o error sobre la existencia de esos elementos, se excluye el dolo y todo lo más. En el caso de la total exclusión del dolo, estaríamos hablando del llamado error invencible, pero de ser vencible, deja subsistente el tipo objetivo de injusto de un delito imprudente en los casos que sea posible su aplicación. Se logró ubicar el error de tipo dentro de la actual legislación penal, específicamente referido al artículo 6 visa en sus párrafos primero y segundo, pero resultando de resorte necesario, en casos específicos, recurrir a normas generales como las del artículo 60 en cuanto a circunstancias genéricas agravantes y atenuantes. Es claro que el artículo 6 visa y sus dos párrafos citados dejan de lado el estudio de las circunstancias atenuantes ante la ejecución de una acción inmersa dentro de un error de tipo, por tal razón, se debe de recurrir al artículo 60 e integrarlo armónicamente para obtener correctos resultados. Aún más, al momento de regular el mismo artículo 60 las circunstancias personales. Párrafo primero, que agravan o atenúan la responsabilidad penal, no se aclara si se requiere. Previamente el conocimiento del sujeto para que las mismas le asistan. Situación contraria se produce con el párrafo segundo de ese mismo artículo, el cual se refiere a las circunstancias objetivas, las cuales deben de ser de conocimiento del sujeto, de lo contrario las mismas no podrían agravar ni atenuar la responsabilidad. A pesar de lo anterior, se ha pensado que lo más adecuado o acorde con la aplicación de la institución del error de tipo, es que al tratarse de las circunstancias personales que habla el artículo 60 párrafo primero, no sea necesario que el sujeto efectivamente conozca a la misma para que logre le asistan en cuanto a la atenuación de su responsabilidad, pero en tratándose de la agravación, es indispensable que conozca a las mismas. Por su parte, en las circunstancias objetivas, el sujeto efectivamente debe de conocer las que le correspondan para su agravación, pero discrepamos en cuanto a las de su atenuación, las cuales se le deben de aplicar. Aunque el mismo desconozca que ellas existen y le logran beneficiar. Volviendo al tema del error en Los presupuestos de una causa de exclusión de lo injusto, consideramos que el mismo no corresponde al denominado error de tipo. Sino que se aleja del mismo e ingresa dentro de la órbita del dominio del error de prohibición. Contrario a lo que ahora exponemos, se encuentra la mayoría de la doctrina española, así como la jurisprudencia. Esta posición divergente a la nuestra, o a lo mejor, la divergencia concurre de nosotros hacia ellos, nos lleva a delimitar el estudio de la teoría de los elementos negativos del tipo. Esta teoría trata las causas de justificación como elementos integrantes del tipo y sus presupuestos como elementos negativos de éste. Con lo anterior, se llega a aplicar al error de tipo de permisión la ausencia de proceder doloso y reservando para el error vencible las posibles consecuencias conforme al tipo de la imprudencia, siempre que el mismo exista. No concordamos con los resultados de tal teoría, ya que consideramos de más adecuada solución a tales problemas la teoría. Restringida de la culpabilidad, que dirige a identificar el error sobre algunos de los presupuestos de una causa de exclusión de lo injusto, como un error de prohibición. Por ello, en tales casos debe de aplicarse necesariamente el artículo 6 visa, párrafo tercero, y si se trata de error invencible se excluye toda consideración de responsabilidad penal, pero en caso de ser vencible el mismo, estaríamos determinando sus consecuencias mediante una atenuación de la pena del delito doloso. En definitiva, el dolo se mantiene pero la aplicación de la pena será de valoración por parte del juez en forma atenuada y conforme al artículo 66 del Código Penal.